Como un duende quiero ser Y en el bosque caminar Para buscarle a mi niña Campanilla de cristal Y un canastillo de fresa Roja como su boquita Dulce como su mirada Pero no, pero no Que yo solo sé cantar Papá, papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Papá, papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Pececito quiero ser En lo profundo del mar Para buscar un tesoro De perlas y de colar Y traérselo a mi niña En una concha de nata Y daráselo pa' jugar Pero no Pero no Pero no Que yo solo sé cantar Papá, papá Papá, papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Papá, papá Te quiero mucho Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Si yo supiera escribir Versos igual que cantar La más linda poesía A mi niña A mi niña Iba a enseñar Versos que hablarán De cuentos De países encantados De magia y felicidad Pero no Pero no Que yo solo sé cantar Papá, papá Papá, papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Papá, papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Papá, papá Papá, papá Te quiero mucho Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más Papá, papá Te quiero mucho Papá, papá Y yo a ti más Te quiero mucho Te quiero mucho ¡Gracias!